el fin del mundo el fin del mundo mayo 26 de 2021 mayo 26 de 2021 este mayo 26 de 2021 viene una super luna de sangre eso es un evento profético viene una super luna de sangre un evento profetizado por el profeta Joel que le llaman el día grande temeroso de Dios vamos a hablar un poquito sobre eso que significa el fin del mundo que significa la super luna de sangre de acuerdo a los sabios de Israel de acuerdo a la biblia hebrea mayo 26 de 2021 super fantástico tiempo tiempo profético estamos por entrar este año en septiembre vamos a comenzar el año sabático el año a yo ver el año jubileo así que estamos todos se está juntando todos se está juntando en Israel todos los rabinos de Israel saben o dicen por lo menos o presiente mejor dicho que el mesías de Israel ya está en la tierra santa ya está listo para ser revelado así que por decirlo así no estamos esperando tanto el mesías ya ahora estamos esperando a elías el profeta estamos viviendo tiempos proféticos tiempos proféticos pero que significa el fin del mundo vamos a discutir eso creo que es fantástico que significa este mayo 21 26 perdón de 2021 la super luna que significa para nosotros vamos a discutir eso creo que es importante antes de continuar si no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuéntenme dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbete al canal al lado del botón de suscripción la campanita hágale clic para que contemos cuándo los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayude avance la redacción final también hermanos tenemos clases de la biblia donde estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche estudiamos la biblia en hebreo la traducimos al castellano en vivo donde tú y yo podemos hacer preguntas todos pueden hacer preguntas comentar porque el vídeo en vivo un estudio fantástico único en el mundo todos pueden participar todos son bienvenidos hoy a la noche estamos estudiando el libro de josué y estamos también estudiando el libro de levíticos así que están bienvenidos a unirse al programa así que clic 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 ok el fin del mundo como dije qué significa el fin del mundo vamos a discutir eso creo que un punto bastante importante mayo 26 2021 increíble mira la super luna de sangre ok mucha gente me contactó ya viene el fin del mundo ya viene el fin del mundo obviamente escuché gente hablándome listos para el rapto mayo 26 de 2021 vamos a discutir todas esas cosas espero que no se olviden ciertos puntos aunque tengo una guía pero el rato no lo tenía planeado el fin del mundo natural la torá no habla de eventos que están por venir muchos eventos están por venir va a ver a temblores a eventos cósmicos de toda clase uno de ellos obviamente la super luna de sangre estoy leyendo mi guía el profeta yo él nos dice que el eterno pondrá maravilla en los cielos y en la tierra sangre y fuego con luna de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del gran y asombroso día de dios el sol la luna en sangre se convertirá en sangre así que va a ponerse rojiza pero qué significa la luna rojiza que creo que un un evento fantástico ok de acuerdo al comentarista rabínico radak él no habla él no explica que el eclipse total aparece oscuro la luna aparece oscuro sin embargo cuando está cubierto solo parcialmente parece rojo como la sangre ahora para el comentarista a israelita judío obviamente de antaño radak significa que a la luna de sangre o la super luna de sangre significa la caída de los malvados la caída de los malvados en otras palabras la super luna nos da esperanza más que destrucción ahora para los que están correctos con dios las personas que tienen ideas idólatras que buscan otro camino aparte del creador es tiempo de temor para ellos tienen dos posibilidades uno a componer su camino ajustar su camino al camino del creador a la senda antigua porque el eterno no se complace con idolatría idolatría para que les diga les digo simplemente no sólo es un una estatua de yeso es poner a alguien frente del creador en vez del creador que le voy a repetir idolatría no sólo es una estatua de yeso también poner otro mediador frente al creador como lo hacen los cristianos por ejemplo que ponen a yeshua o jesú o como quieran llamarle como el mediador entre dios y el hombre de acuerdo a los cristianos es un dios encarnado un semidios un dios completo comienzan a inventar y cambiar cosas pero fin del día dice la biblia y uno de los nombres del creador es dios celoso dios no comparte su gloria con nadie dice isaías 43 que el eterno es el único salvador así que compartir su gloria con otro esa idea no existe de parte del creador es igual jesús y yeshua como quieran llamarle no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico de acuerdo a la biblia hebrea el futuro mesías de israel viene de padre padre de judá david y salomón para calificar como candidato mesiánico jesús de acuerdo a la biblia cristiana de acuerdo a la historia también de acuerdo a la biblia cristiana igual jesús no es hijo de jose no lo es de acuerdo a la biblia cristiana no lo dice yo sé que mucha gente me dice si es no hay texto que lo diga jesús es hijo de adulterio de maría porque maría casada con se salió embarazada de otro eso lo hace a uno en idólatra ya sea idólatra mucho o idólatra poquito están condenados voy a repetir otra vez lo que lo que radak dice la luna roja como sangre simboliza la caída de los malvados tú puedes escoger ser encontrado entre los malvados o ser salvo porque esa es la idea ser salvo del juzgamento de dios y para ser salvo uno no tiene que ser judío tiene que ser justo frente al creador abortando idolatría caminando en la senda antigua con el creador mano a mano con el israelita porque no excluimos a nadie todo el mundo está bienvenido pero la idolatría te corta frente de dios así que tal vez esta luna grande super luna que le llaman de sangre puede estar testificando contra ti si no abortas idolatría Jesús no cumplió lo más básico como candidato mesiánico Jesús no es descendiente de judá david salomón no lo es la misma biblia cristiana lo dice así como la biblia como la historia secular así que tenemos que escoger sabiamente obviamente vivimos tiempos inusuales todo el mundo está cambiando tenemos la plaga encima de nosotros tenemos todo lo que lo que uno no se podía ni imaginar un año atrás pero está pasando estamos al fin de los tiempos el fin de los tiempos significa el fin de los tiempos para los malvados porque una vez que el mesías verdadero es revelado y elimina la idolatría del mundo llegamos al estado del jardín del edén renovado por decirlo así la tierra es renovada hasta el estado al estado del jardín del edén todo el mundo va a lavar al creador eso sacaría 14 Ezequiel lo dice Ezequiel 44 hasta el final que todo el mundo va a adorar al creador en Jerusalén desde su santo templo así lo dice así lo dice y todo el mundo está llamado adorar al creador judío y no judío juntos de la mano porque el judío es amado de Dios el no judío también son amados de Dios sus hijos chiquitos Israel le llama el primer nacido pero las naciones también son sus hijos hermanos los llamo abortar idolatría el fin del mundo viene pero eso es para los malvados para los malvados el tiempo se acerca hermano aborto y idolatría shalom alejem coltuf chau 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 Gracias por ver el video.